La deserción escolar es el abandono de estudios académicos de forma temporal o definitiva. Durante muchos años, esta situación fue desestimada y normalizada en México, pues se ignoraba el impacto que tendría en los sectores económico, cultural y hasta de salud. Es el factor socioeconómico, que evidentemente eso se genera por los bajos ingresos familiares de acuerdo al extracto social, además como el apoyo familiar. Creo que en el tema social son los dos elementos que afectan directamente o que repercutan en este tema del abandono de los estudios, así como el factor personal del individuo. El individuo como tal, vea que en él se desprenden los aspectos motivacionales que los llevan a continuar a abandonar los estudios. El impacto de la pandemia por COVID-19 en la deserción escolar es mayor dadas las recomendaciones del distanciamiento social. En el ciclo escolar 2020-2021, no se inscribieron 5.2 millones de estudiantes de distintos niveles educativos por motivos asociados al COVID-19, por falta de dinero o falta de recursos para poder tomar una clase a distancia. De nada sirve que la educación sea gratuita, que tengamos las escuelas de la SEP, que tengamos la UNAM, que tengamos la UAM, si no pueden garantizar las y los estudiantes que tendrán ese acceso a las computadoras y al Internet. Porque una cosa es el Internet y otra cosa, bueno, sí tengo Internet, pero ahora desde dónde me conecto. En la Cámara Alta se solicitó a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público apoyos económicos urgentes para reincorporar en el siguiente ciclo escolar a los estudiantes que abandonaron sus estudios por la pandemia y la falta de recursos económicos. Yo creo, como todos los pensadores clásicos, que el desarrollo de la persona se vincula mucho con su acceso a la educación. Ya lo dijo Hesiodo, la educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Sin duda creo que hay que analizar casos concretos, pero sí creo que es necesario un apoyo en donde sea este el motivo específico por el que están dejando de estudiar el tema de la pandemia y el tener que buscar otras oportunidades antes que la educativa. Tenemos que lograr que todos nuestros jóvenes estudien primaria, secundaria, bachillerato y una carrera universitaria, y que ese deseo no se acabe y que tengan cómo llevar a cabo ese deseo de estudiar. La parte de la familia que es el núcleo fundamental de una sociedad, donde tiene especial participación, porque es ahí donde se estimulan y se generan los apoyos en el proceso de autoconfianza del estudiante, motivándolos a continuar con el estudio. La mejor herencia que pueden tener los jóvenes es su educación. Esto les permitirá contar con las herramientas necesarias para conseguir un buen empleo, salario, sentirse seguro de sí mismo, mejorar su calidad de vida y, ante todo, ser un hombre o una mujer que haga de la sociedad un mundo cada vez mejor. ¡Gracias!